Hoy en Operación Salud, el equipo de la Fundación Instituto Superior de Ciencias de la Salud está haciendo el control de salud en la comunidad Suri de Aguita, Calchaquí, en Tres Cruces, en Salta. Y también damos una charla de prevención de cómo detectar y combatir el Chagas. No te lo pierdas. Acompañando al equipo médico se sumó como voluntario el actor Edgardo Moreira que quiso conocer esta realidad lejos de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo te llamás vos? Daniel Vargas. Daniel Vargas, encantado. Te acompañamos para allá y mientras tanto nos contás un poquitito a todos qué es este lugar, dónde estamos. Este lugar es el lugar de Tres Cruces, es un territorio donde vive la comunidad, ¿no es cierto? Suri de Aguita, Calchaquí. Calchaquí. Ajá. Sí, tenemos bases norte, sur, este, oeste. Ajá. Sí. ¿Las plumas que vos tenés, tienen alguna significación? Sí, representan la altura, el aire, son plumas de cóndor. ¿Es remedio para el corazón? Sí. ¿Por qué? Porque tiene, como es que es un pájaro algo sagrado de la altura, entonces la pluma eso, este, como osegina el corazón, la sangre. Hay una enfermedad que, digamos, que se da mucho que es el mal de Chagas. Y ustedes, digamos, están todos informados de cómo se tienen que, digamos, prevenir y cuidar respecto de eso. Si bien, en algunas oportunidades tienen algún apoyo sanitario, no es permanente. Y nosotros no sabemos cuál es la situación de esa falta de atención. La vinchuca es un flagelo acá en la zona. La enfermedad de Chagas-Masa es un problema muy serio de la salud pública en Latinoamérica. En Argentina hay más de 2 millones de personas infectadas, de las cuales 600.000 manifiestan síntomas clínicos. 300.000 son menores de 15 años. Y el 98% de los nuevos enfermos de Chagas se manifiesta en la población menor de 14 años. Hay algún otro bicho que se parece a veces a la vinchuca, pero que no es una vinchuca. ¿Cómo vamos a saber si eso no es una vinchuca? Vamos a agarrar el bicho entre una hoja blanca y la aplastamos. Si lo que sale de adentro es amarillito o verdoso, no es una vinchuca. Eso realmente se estuvo alimentando de alguna otra cosa. Si sale marroncito o con sangre, es una vinchuca. Porque la vinchuca se alimenta de sangre. Acá que ven, una pared con ladrillos. La vinchuca vive justamente ahí adentro. Se mete entre los ladrillos, entre la paja, entre las grietas de la pared. Si hay grietas o hay ladrillos, tratar de cubrirlos. Puede ser con barro, con el material que ustedes quieran. Pero tiene que estar lo más liso posible. La vinchuca también tiene huevitos. Porque nace de esos huevitos. ¿Qué va a hacer? Los va a picar, va a chupar sangre. Y como va comiendo, hace la caca al lado de donde ustedes los picó. Y ustedes cuando los pica, ¿qué hacen? Se rascan. Esa caca de la vinchuca que está contaminada, se los mete adentro de la sangre. Hay bichos que viven en las manos, en los pliegues y abajo de las uñas. Ellos conocen la vinchuca, la mayoría la conoce. Le hemos preguntado si la conocen porque la han visto o la han escuchado. Hemos visto algunas personas, por ejemplo, mayores que al poco de andar presentaban dificultad respiratoria. O sea, hay personas que refieren a haber sido picadas porque se han visto la roncha. ¿Esta enfermedad tiene cura? Esta enfermedad tiene cura, especialmente cuando uno lo toma en estos periodos iniciales, antes de que produzca el daño. Una vez que el daño está provocado, bueno, o sea, las manifestaciones son de las secuelas que deja la enfermedad. Por eso la importancia de la detección precoz y del tratamiento, tanto de la embarazada como de los chicos en estas edades. Siguen llegando más personas de la comunidad para los controles de salud. Incluye la entrevista psicológica que permite asomarnos a su realidad personal y social de suma complejidad. Gracias por ver el video.